Muy buenas a todos, hoy vamos a preparar pancitos de leche, recontra fáciles de hacer, muy económicos, ideal para sándwich, para la merienda, para hacer tostadas, para la que vos quieras, son muy pero muy ricos. Lo primero que vamos a hacer es poner en la mesada 500 gramos de harina, que puede ser 4 ceros o 3 ceros, le vamos a hacer un hueco en el centro y ahí vamos a poner levadura seca o fresca. Azúcar común, una pizca de sal fina o 5 gramos, que va a ir todo alrededor de la corona, un huevo que lo vamos a batir previamente, es decir, antes de ponerlo en el centro de la corona lo batimos. Un poco apenas como para desligarlo, nada más. Y vamos a agregar leche apenas tibia o a temperatura ambiente. Una vez que tenemos todos los ingredientes, los empezamos a integrar en el centro de la corona, muy de a poco, puede ser con las manos o con un tenedor. Y una vez que están bien integrados, vamos a comenzar a tomar harina del centro hacia afuera para ir formando una especie de pasta. Una vez que en el centro tengamos formada tipo una pasta, vamos a ir desarmando la corona y formando la masa. Si ustedes notan que la masa les queda muy pero muy seca, muy dura, que no la pueden terminar de integrar, le agregan un poquito apenas de leche. Porque depende de cada harina, de cada marca de harina. Pero si no les tiene que quedar una masa así, que no es una masa súper tierna, sino que es una masa más bien dura, porque ahora le vamos a agregar manteca. Así que una vez que tengan la masa formada, la amasan un toquecito, un minuto como mucho. Y después de amasarla, la van a aplastar de esta forma. Y le vamos a agregar manteca pomada o manteca blanda, 50 gramos. Y la vamos a integrar muy pero muy bien y con paciencia, porque al principio va a parecer que no se quiere integrar, que cuesta muchísimo, que nos enchastramos todos. Pero a la larga, mientras vamos amasando y terminamos de activar el gluten, vamos a lograr integrar muy pero muy bien la manteca. Fíjense que primero yo hago esto, como que voy rompiendo un poco, desgarrando un poco la masa para que se integre. Y después levanto todo esto que me quedó pegado en la mesada, lo agrego a la masa y vuelvo a amasar. Y fíjense que ya casi no se pega en la mesada, se pega un poco, nada más. Y el paso siguiente es terminar de integrar la manteca con estos golpes. Levanto la masa, la tiro a la mesada y así termino de integrar. Lo que vamos a obtener es una hermosísima masa. Que ahora van a ver la hermosa textura que tiene. Es una masa súper tierna, muy pero muy lisita. Es espectacular. Así que una vez que la masa les quede así, ponen un poquito de aceite en un bowl. Agarran la masa, la bollan un poquito, le dan un poquito de forma, nada más como hice yo. Y la ponen ahí. Lo que vamos a hacer es cubrirla con una bolsa de nylon cortada, como la que estoy utilizando yo. Un repasador y dejamos que duplique su volumen que nos puede llevar hasta dos horas. Pasadas esas dos horas, la masa va a quedar así. Incorporó un montón de aire, está muy suave, muy pero muy linda. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar un molde, en este caso de 24 centímetros de diámetro. Podés hacerlo directamente sobre placa de horno, que también la vas a aceitar como yo estoy aceitando este molde. Es para poner los pancitos y que no se peguen. Y vas a hacer lo siguiente. Si no tenés balanza, lo haces a ojo. En caso de que tengas, vas a dividir la masa en ocho partes iguales o aproximadamente iguales. Los vas a ir dividiendo de esta manera. Podés dividir en más de ocho, en menos de ocho. Yo preferí darle este tamaño de pancito que está bueno, pero vos le podés dar el tamaño que vos quieras. Y lo que estoy haciendo acá es con la balanza ir equiparando los pesos hasta que queden todos los bollitos del mismo tamaño. Si no tenés balanza, lo haces más o menos a ojo y listo. No hay ningún problema. Este bollito que me quedó en la mano es el más chico de todos, así que va a ir en el centro. Si va a ser el primero que voy a poner y lo voy a poner en el centro. Lo voy a bollar de esta manera. Una vez que el cierre de abajo quedó así, lo pongo en el centro del molde y listo. Lo único que me queda ahora es ir bollando los otros trocitos de masa que tengo. No es necesario usar un molde redondo, podés usar una placa cuadrada, una budinera, podés hacerlos más grandes, más chicos, un pan entero. Como vos quieras y con el molde que tengas en tu casa. Lo importante es bollar bien, que el cierre quede bien cerradito hacia abajo. Y listo. Ahí los voy acomodando, vamos poniendo el último pancito. Y una vez que los acomodamos, vamos a nuevamente cubrirlo con una bolsita de nylon, con el repasador por arriba y vamos a dejarlos descansar hasta que dupliquen su volumen. Una vez que duplicaron su volumen otra vez, lo único que nos queda hacer opcional es pincelar con huevo batido. Que le da ese color tan lindo y dorado por arriba, pero es opcional, así que como ustedes quieran. Yo lo pincelé con huevo. Y como iba a hacer más panes, me sirvió haber roto un huevo para pincelar esto, porque lo usé para otra receta también. Y lo vamos a cocinar en un horno. Siempre calentar a 180 grados a temperatura media hasta dorar o que suene hueco. Sacamos el pan del horno y escuchen. Eso significa que ya está listo, que generó miga y que adentro está bien aireado. Cuando suene a hueco es por eso. Nos aseguramos que esté bien despegado del molde. Y lo que vamos a hacer es dejar que baje la temperatura un poco. Una vez que bajó la temperatura, vamos a desmoldar, retirar la base. Y vamos a ver cómo quedó por dentro, que tiene una pinta buenísima. Está recontra esponjoso. Está calentito todavía, pero no hay nada más rico que probar y ver el pan calentito recién hecho. Y así es como quedó este pan, que es recontra fácil y muy, pero muy rápido de hacer. Espero que les haya gustado la receta. Preparen este pan, cuéntenme si lo tostan, si hacen sanguchitos o cómo lo consumen. Porque es muy, pero muy rico. Acá les dejo mis redes sociales. Cualquier cosa, me mandan fotito por ahí si los preparan. Acá tenés los ingredientes, hace captura de pantalla. No olvides suscribirte a mi canal, si este video te gustó, dale me gusta y compartilo con un amigo. Muchas gracias, nos vemos la próxima.